...de la Academia Coruana de la Lengua, estamos en la mano breve y pedida a la presentación del libro El gato en la literatura peruana de Belgar H. Carlo, Antología y Invertimiento. A continuación, cedemos la palabra al académico Alberto Varillas, Ponte Negro. Por favor, aplausos para él. Buenas noches. Bienvenidos a este acto, a este acto académico que en el fondo es un acto extraño porque hasta la fecha la Academia de la Lengua siempre se ha reunido para actos sumamente serios, rigurosos, un poco adustos, un poco fríos. Pero hoy nos estamos reuniendo para presentar un libro cuyo sustituto es Divertimiento. Lo cual en realidad rompe una tradición muy antigua de la Academia de la Lengua pero que ya tiene el antecedente que durante el último año se ha dedicado la Academia a preparar una cantidad enorme de, una cantidad importante de revisitables poéticos. Y le ha abierto sus puertas a muchísimas personas que anteriormente no hubieran pensado que ese iba a ser, que su destino era poder comenzar en una presentación académica. Pero además es extraño porque nos estamos refiriendo a un libro que tiene un tópico muy, muy especial, un tópico gatún, que también ha sido materia, que no ha sido normalmente materia de las actividades de estas instituciones, pero el motivo central del gato en la literatura peruana y los interesados en ese motivo, lo que se hubiera llamado técnicamente ese asunto, ya, no habían reparado anteriormente en la enorme cantidad de menciones a los gatos que habían aparecido dentro de la literatura peruana durante los últimos 200 años, pero que se recorriera rastrear muchísimo más atrás, si pensamos que los primeros gatos llegaron al Perú traídos por un conquistador, Hernando de Montenegro, que debe ser antepasado mío, que trajeron los primeros gatos al Cusco, y digo los porque se reprodujeron de tal forma que no puede haber sido un gato solo el que vino, sino vino amartelado con su parejita. Y ya desde la época del padre Cobo, año 1620, reparamos en el éxito que habían tenido los gatos para combatir todos los problemas derivados de ratas y ratones. El gato a lo que nos vamos a referir en esta ocasión es el gato doméstico, no es el gato salvaje. El gato doméstico, cuyo origen seguramente es un timónigen europeo, pero desde el principio del siglo XVI ya estaba cruzando el Atlántico para llegar aquí, para llegar al Cusco. Y esa es la razón con la cual nosotros, perdónenme, llegó desde esa época y se ha reproducido con tanta normalidad, que para nosotros el gato es un animal muy apreciado por algunos, no tanto por otros, pero realmente es un animal que forma parte de la familia peruana. Y cada vez que entramos en que podemos tener la necesidad de calificar algo que no está en buena condición, siempre se nos ocurre decir, esto está para el gato. Y el estar para el gato nos hace familiares, nos acerca a este animal, al cual los 29 textos que comprende el libro que hoy con mucho gusto presentamos, es el, nos da una idea de cuán enraizado entre nosotros está este animal. Y en el prólogo al libro, Margo Martos, el presidente de la academia, recuerda todos los nombres con los cuales lo conocemos. Es mi niño, mi chino, mucho, mi hizo, mi rovino, morrombo. Pero o sea, estamos hablando de algo que era absolutamente, sumamente vinculado a la realidad de la familia peruana, por lo mismo que es un animal, no solo urbano, sino de un gran aprecio familiar. Ojalá Torbín ha logrado reunir 29 textos. Y yo que me considero un regular conocedor del siglo XIX, me he quedado con la boca abierta de ver la cantidad de escritores que se han dedicado a escribir sobre los gatos. Insistiré en los relacionados con la época de la independencia, cuyo bicentenario de una manera, estamos celebrando de una manera tan desairada. Los gatos, los textos que recoge Juan Torbín, son tres, fundamentalmente tres de esa época, que corresponden a Melgar, a Bernardino Ruiz y a la Riva. Es muy interesante porque podríamos discrepar sobre el orden en que deberían ir los personajes, los textos, pero curiosamente los textos de esa época son muy difíciles de ubicar cronológicamente. Evidentemente, Ruiz es el mayor de los dos. La diferencia es que Melgar fallece antes que los otros dos. Y entonces, y todo esto hace problemático el trabajo, puesto que no podemos, los escritores de esa época no tenían facilidades para publicar sus obras ni recursos para hacerlo. Entonces, por esa razón, es que cuando hablamos de Melgar, Melgar que fallece en el año 1815, en el momento en que él fallece tenía publicadas seis composiciones y con la edición de la Academia de la Lengua hemos encontrado que son cuando menos 181. O sea, esto nos puede dar una idea de la enorme diferencia de otro poeta peruano y ecuatoriano de aquellos años, que es José Joaquín Indor Medo, cuando fallece, en 1848, resulta que tenía 43 composiciones, pero hoy son 80. Entonces, el número de composiciones de esa época que deben permanecer o escondidas en algunos periódicos perdidos o cuyas colecciones no existen, puede ser mayor puede ser mayor lo que aparezca en textos sueltos para que se figuran del año treinta y tantos en la catomaquia en esta ocasión. Y todo esto nos hace pensar, y no quiero insistir más, en que tenemos el gusto hoy de presentar un libro que está vinculado a todo lo que estamos acá para lo podremos resumir, ¿Quién no ha tenido un gato en su casa? De manera que ese es más o menos el contexto de lo que vamos a decir. Pero yo no quiero olvidar de todos los textos que presenta Osvaldo, uno que me ha parecido oportuno como para terminar esta palabra de presentación. Y es uno precisamente de negar cuando tres gatos pelean y cuál es el peito. El peito es para determinar quién es el que va a encabezar la campaña contra el perro. Por supuesto, pelean cada uno de ellos, da sus argumentos por los cuales debían ser. Y el folleto que presenta Melgar termina de una manera muy actual. Dice así, cito, la ira y la turgación se multiplican, se arañan, gritan y a sus alaridos acude mi buen perro y los destroza. Si a los gatos al fin nos parecemos paisanos, esperamos otra cosa, ¿tendremos libertad? Y ya lo veremos. No es una conversación política, pero sí es la suficiente común para terminar esta presentación. Gracias. El gato en la literatura peruana, de Melgar a Chocano, antología y divertimento. Más de un siglo corre por esta rica búsqueda y selección de textos gatunos de Osvaldo Jolín Caio, historiador y literato peruano cuya tarea mezcla a veces ambas facetas y permite que surja un inquietante producto como el que tenemos aquí, el gato en la literatura peruana de Melgar a Chocano, el cual es una completa propuesta que, tomando como justificación al felino doméstico, ofrece la secuencia de 29 textos en verso y en prosa de aquel momento de la literatura nacional cuyas resonancia y picardía se alzan en el costumbrismo y el romanticismo de forma casi natural. Pero la propuesta no solo se halla en la forma y en el fondo creativos, sino inclusive en el propio objeto literario. Su diseño interior parece evocar libros de época, lo cual se complementa visualmente con las ilustraciones elegidas. En suma, un volumen cuyo disfrute es el redescubrimiento de aquel pasado creativo al que podemos ingresar inclusive desde la imagen de un animalito casero para constatar que la tradición literaria nacional nos guarda a veces curiosas sorpresas. Estas son las líneas que publiqué hace un par de días en redes, en Facebook e Instagram, animado y emocionado por el gusto de haber leído este hermoso libro y también por la gentil invitación de su autor, a quien recién conozco esta noche. No lo conocía, tampoco conocía al doctor Alberto y es más, esta noche me he enterado que él me ha elegido porque fue una cosa que me ha causado mucha satisfacción porque era descubierto en internet que yo he escrito sobre gatos, sobre mascotas y quería escuchar a alguien y me imagino que más allá de la reflexión también pueda abordar la emoción, ¿no es cierto?, el sentimiento. Tengo gatos, tengo dos gatos, una hembrita y un machito y han llegado aquí amigos, familiares que también tienen gatos y seguramente están esperando que hable un poco de ellos porque nuestros gatos de alguna manera son nuestros otros hijos, de ellos aprendemos, la mejor manera de humanizarnos son las mascotas, a veces en casa nuestros propios hijos, nuestros propios hermanos, pareja, no tienen la misma paciencia, alegría o emoción que tienen nuestras mascotas cuando nosotros llegamos a casa. En casa una latita mía, Ginger, es la más emocionada cuando yo llego, corre a verme y está pidiéndome en todo momento que la acompañe a comer, que esté con ella a su lado y yo soy el hombre más feliz del mundo. A pesar de que digan que el perrito es más fiel, es más cariñoso, pero no sé, yo he sentido que con esta latita me compenetró de tal manera que si un día aparte de este mundo no sé, voy a llorar mucho quizás. Pero bueno, estamos con el gato en la literatura peruana y nuevamente agradecido por con el doctor Osvaldo. Una de las primeras cosas que he percibido en este libro, como he dicho hace un momento, es esa intención en primer lugar de la forma con que se presente este libro. Hay una suerte de diagramación, si ustedes adquieren el libro, muy curiosa, que ya no se estila ahora. Cada página viene enmarcada con un estilo clásico. La tipografía también yo creo que es la adecuada, que también nos remite un poco a la literatura más costurista, modernista. y se han elegido también algunas ilustraciones de época, inclusive anteriores, como de Gustavo Doe y otros artistas que en algún momento, inclusive ilustraciones de José María Eugure, esto me causó mucha alegría, ver algo de José María Eugure aquí. Entonces, en este libro no solamente participan escritores, sino también participan artistas plásticos, escultores, ilustradores. Yo imagino que la selección ha sido hecha por el propio autor y algunas inclusive son ilustraciones que fueron hechas precisamente para algunos de los textos de aquí, pero otros han sido buscados para que más o menos coincidan con el tema de los poemas y relatos que aparecen en este libro. Y no solamente, ojo, poemas y relatos, también hay algunos textos de otros géneros. En poesía obviamente vamos a encontrar principalmente sonetos, sonetos que son ese tipo de poesía que se hacía en el siglo XIX y aquí corren más de 100 años de poesía desde Melgar, achocando como se menciona, pero también hay otros autores posteriores, pero que de alguna manera también fueron contemporáneos de los últimos poetas que se mencionan o que se comprenden en este libro. Por ejemplo, están Alberto Guillén, Rafael Méndez Deutsch, entre los últimos. Y también otra curiosidad de este libro es que los autores representativos de estos años no están todos, sino que están algunos que han sido, como ya lo ha dicho el doctor Alberto, seleccionados o escogidos con mucha no sé si la palabra es esfuerzo, pero el doctor Osvaldo Llin ha sido, yo creo que bastante indagador para este trabajo y hay algunos nombres que no vamos a reconocer y algunos otros que a veces escapan ya de nuestra memoria. Yo soy alcachino y me ha causado sorpresa, por ejemplo, encontrar a Aurelio Arnau. Aurelio Arnau fue un escritor guaracino que vivió aquí en Lima durante muchos años aquí, publicó libros y también colaboró en diarios y yo creo que es uno de los escritores que tiene que ser rescatado, tiene un libro Cuentos Peruanos con ese título que me parece maravilloso y que está cayendo en el olvido. El año pasado presenté para los estímulos económicos en el Ministerio y culturó un proyecto para publicar sus libros y bueno, fue rechazado, no sé por qué razón, pero me ha causado alegría encontrar un texto de Aurelio Arnau en el dato de la literatura peruana. pero también nos vamos a encontrar con hombres que permanecen todavía en nuestra memoria que son parte de la tradición literaria nuestra como Clemente Palma, César Atrabalpa Rodríguez, Pedro Paz Ordán, Manuel Atenasio Fuentes de Lucía, José Gámez Barnechera, Percy Gibson, etc. Es una forma de reencontrarnos con nuestra tradición literaria, es una suerte de saber que también estos escritores nuestros que seguramente sus temas iban generalmente como en todas las épocas por la política, por lo cultural, por lo doméstico, etc. Curioso saber cómo han utilizado al gato no solamente como tema para el gato en sí, sino también para usar al gato en alguna suerte de fábulas relacionadas con ironía política, que es lo que más o menos el doctor Alberto ha dejado entrever al final. Y eso es bastante frecuente sobre todo en los primeros textos. Ya luego parece que los autores, los escritores ya independizaron, individualizaron al gato y se comienza a hablar ya del gato específicamente desde todas sus características. Vamos a encontrar al gato desde, por ejemplo, esa creencia marigna que cree que el gato es de mala suerte y el gato negro sobre todo. Pero debemos encontrar al gato en su sensualidad. Hay un texto muy hermoso de, es un cuento de Juan Manuel Polar El rapto de Mismís donde aparece toda la sensualidad de una gatita y donde aparece un personaje felino, gatuno, Zapirón, Zapirón que pertenece a la tomacia de López de Vega que es un poema burlesco que también causa sorpresa aparece como referencia en más de un texto de este libro, o sea, en más de un texto de un autor de aquella época. O sea, Zapirón parece que como la gatomaquia de López de Vega es un buen referente para muchos de los escritores sonetistas principalmente. Y además de ello vamos a encontrar en la parte narrativa como la herencia del ritmo, como de la rima o del compás que nos deja como un legado la rima aparece también en los textos narrativos. Los primeros textos narrativos que están aquí puestos si uno los lee con atención todavía guarda aquella cadencia, aquel ritmo que hay en los poetas, que existen los poetas sobre todo aquellos que están pegados a la tradición clásica de la poesía. Entonces, vamos a encontrar esa herencia del compás, del ritmo en los textos narrativos y volver a ese tipo de lecturas sinceramente es grato. Es grato porque ya no encontramos ahora hay tanto de todo que a veces los escritores preocupados por la técnica, preocupados por el tema, por innovar han olvidado el ritmo, la cadencia que necesita la palabra para poder continuar con una lectura agradable. Los textos también se detienen no solamente en el realismo porque encontramos muchas situaciones, espacios domésticos, íntimos, familiares, cotidianos, sino también obviamente vamos a encontrar fantasía. Hay textos fantásticos porque se le va a otorgar a los animales comportamientos humanos y eso ya escapa de un meramente real sino que llega a bordo lo fantástico. Entonces, si nos damos cuenta estamos frente a un texto completo, completo y sobre todo porque la mirada es además no solamente de un literato sino de un historiador. el doctor Osvaldo también es historiador y en ese sentido él ha hecho su su estructura de este libro no a partir de una estructura de las corrientes literarias peruanas, del modernismo, del costumismo, etcétera, no, sino ha hecho su estructura a partir de lo que viene a ser nuestra historia en esos tiempos. Entonces, en el índice vamos a encontrar los textos puestos dentro de capítulos como la independencia y el primer caudillismo, la brillante década de 1870, la convalecencia de la posguerra, la república aristocrática y el onceño de Villa. Entonces, él ha estructurado dentro de su razonamiento y su comprensión historiográfica más que literaria. Entonces, es otra manera de enfocar la historia de nuestra literatura, es de otra manera, no netamente literaria. Entonces, simplemente a mí me queda recomendar las virtudes de esta propuesta. Es un libro completo y yo antes de empezar esta presentación le comentaba al doctor por qué no se anima a hacer una continuación de este libro, porque nos quedamos con la miel en los labios, quisiéramos seguir, pero obviamente que a partir del siglo XX el trabajo debe ser más alto, porque aparecen muchísimos más escritores de todo tipo, con diferentes tipos de estilos, aparece el vanguardismo en el siglo XX y entonces ya se rompe con todas las formas, con todos los estilos y hay que indagar más porque también en provincias, en regiones hay muchísimos autores, aquí solamente encontramos principalmente autores limeños, criollos y ya merece de repente ahora una mirada más descentralista. Muchas gracias a todos para dormir y muchas gracias a todos ustedes por su atención. A continuación, el académico Alberto Barías brindará comentarios sobre el libro. Aplausos nuevamente para el doctor Barías. Yo creo que una cosa que hemos omitido los dos que hemos hecho uso de la palabra es referirnos no tanto a los gatos sino al creador del libro. Y bien vale la pena decir una palabra sobre el doctor Barías de la Iglesia a quien justo recuerdo como alumno mío hace como dos mil años pero es miembro de la Academia de la Lengua, miembro de la Academia Nacional de la Historia pero no solo es miembro de las instituciones sino es un hombre colaborador con ellas y en estas instituciones lo que se necesita fundamentalmente es personas que tengan la capacidad de colaborar y él no solo colabora sino mientras tanto se ha dado el trabajo de publicar perdónenme se ha dado el gusto porque no es un trabajo de publicar una serie de libros sumamente interesantes que dejamos junto a algunos el interés están relacionados con el interés que despierta a cada uno de los lectores por ejemplo el trabajo sobre cafés y fondas en Lima en la Lima ilustrada y romántica es un libro que ya va a tener 10 años yo tengo la impresión que debe estar próximo a una segunda edición por el sentido que tiene luego ha editado las tradiciones de Palma en Ecuador los cronistas del Perú ha desarrollado temas que estaban absolutamente desconocidos como por ejemplo el nombramiento de Ricardo Palma como cónsul del Perú en Pará Pará en la desembocadura del río Amazonas y hay que reconocer que es un artículo de unas 40 páginas cuando menos en que ha analizado el detalle del viaje y la ida con quienes estuvo en el camino cómo llega las miserias que pasó en Europa como las miserias que inventó y las miserias que se generó como consecuencia de su capacidad de divertirse creo que eso con el trabajo del doctor Martimengo que se se pregunta si efectivamente Ricardo Palma llegó a Venecia como eso se consolida uno de los momentos más importantes de la vida de Ricardo Palma y por todo eso más el libro que hoy nos reúne creo que le es Eduardo Línea es merecedor de un de un reconocimiento nuestro un reconocimiento un vivo reconocimiento de todos los que estamos acá gracias 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 por la próxima de comentar por eso tendremos las palabras seguidamente de nuestro padrico Eduardo Línea para el que nuevamente pido fuertes aplausos aplausos muchas gracias a todos y merecidos los aplausos ciertamente pero vamos no es que las palabras tan generosas de mi amigo antiguo maestro el doctor Barillas y de mi nuevo amigo el doctor Ayón pero saliendo un poco de su personalidad y de sus altos valores era factible que se expresaran así y que sobre todo dijeran algunas cosas sumamente interesantes sobre este libro creo que debo decir cómo se originó soy historiador desde hace muchos años y eso me ha obligado a reunir información siempre prácticamente a diario y no sobre un tema sino sobre muchos temas los muchos temas que a un insolidador le pueden seducir cierto es que el paso de los años me ha obligado a restringir mis intereses pero durante mucho tiempo yo reuní información sobre 30 o 40 temas al mismo tiempo dedicando desde luego más horas a algunos de esos temas y logrando finalmente que se convirtieran esas investigaciones en libros entonces hace unos cuatro o seis años tal vez empecé a interesarme en los trabajos literarios peruanos sobre los datos primero reuní seis hasta diez después quince y hace nueve y medio más o menos me di cuenta de que podía reunir algo más y podía publicar y podía brindar a la comunidad peruana pero también a la comunidad de naciones hispanohablantes una una selección ¿no? una compilación de estos escritos literarios poesía más que prosa más que narrativa y así fue como el año pasado la segunda mitad del año 2021 dediqué muchas horas a la búsqueda ya diría yo minuciosa mediante bibliografías por ejemplo ¿no? de esas bibliografías que hoy ya no se publican como antes y de pronto me di cuenta que no tenía solo veinte textos sino más de veinte veintidós veinticuatro y fue entonces que ofrecí este trabajo a la academia el doctor Marco Martos generosamente lo aceptó y seguí investigando y hasta la víspera de entrar esta esta publicación en la imprenta seguí encontrando nuevos textos esto a mí mismo me llamaba mucho la atención porque para encontrar un texto literario que no se conoce que no se sabe dónde se ha publicado quién lo ha escrito digamos que hace falta bastante suerte diría yo bastante empeño para buscar desarrollar algún tipo de cualidad olfativa olfativa esto que a los historiadores mucho nos importa saber dónde buscar qué medios a través de qué recursos lo cierto es que pues finalmente reuní 29 textos 29 textos que a mí me parece son muy representativos de de distintos momentos de distintas corrientes los más viejos son de la independencia Melgar Larriba Ruiz y los últimos son del tiempo ya pleno de la madurez de Chocán y de otros autores de la del primer tercio del siglo pasado ese es un poco el trasunto de esta de esta obligación que ciertamente no puedo responderlo el doctor Bellón ya lo ha dicho está acompañada de de un sentido lúdico también ¿no? reunir poesía gatuna ¿no? poesía y narrativa que se refiere a estos animalitos a estas mascotas que cada vez tienen un papel más interesante en la vida humana por diversas razones la vida moderna a muchos nos obliga a a a a vivir solos y muchas veces la compañía de una mascota resulta totalmente necesaria reconfortante e incluso medicinal ¿no? entonces debo confesar que ha sido para mí muy grato hacer esta recopilación esta búsqueda y darla a conocer a todos ¿no? darla a conocer para que de esa manera también los jóvenes y todas las generaciones sepan cómo el gato este animalito querido por unos detestado por otros ha merecido la atención de no pocos escritores hermanos de primer nivel de primer nivel bueno no puedo dejar de reconocer entonces el apoyo y por lo mismo no puedo dejar de expresar mi gratitud al doctor Marco Martos que no ha podido acompañarnos esta noche a la señorita Magalí Rueda aquí presente brazo derecho de la academia al Instituto Porras que nos acoge y a personas como Silvia Salas Julius Sobrino Silvia Salas la excelente diagramadora del libro nos está acompañando Julius Sobrino no sé si ha llegado pero es el excelente artista autor de este magnífico dibujo es un gato estilizado pero a mí me parece que llama mucho la atención por eso mismo lo escogí para la carácter el fotógrafo Daniel Moreno también ha participado bastante todos los bibliotecarios de la Universidad Católica Greta Marrique Kevin Wong Juan Córdoba y Willy Picón porque este libro se ha hecho en gran parte durante la pandemia y no era posible ir con frecuencia a la biblioteca de la Universidad pero dos bibliotecarios haciendo trabajo remoto sí me dieron muchas facilidades por eso tengo que expresarles mi gratitud y en el Instituto Río Abuelo igualmente en la biblioteca María Lacosio y Alberto Córdoba quiero probarles unos minutos más leyendo un par de párrafos de la introducción del libro si es verdad que las aves como el águila el cóndor y tantas más han servido de su prestigio motivo inspirador no pocas veces el gato ha tenido el papel principal en el reparto de roles de la comedia faunística dado sus hábitos y aficiones no extraña que así haya sido por cierto hablo del gato doméstico del animalito que desde hace miles de años acompaña al ser humano en calidad de mascota utilitaria para cazar y ahuyentar ratones que hacer del que en los últimos tiempos ha sido casi plenamente dispensado ganándolo ha sido un apreciado incremento de horas de descanso ya muchas desde que la naturaleza lo hizo porque es gato excepción notable sin embargo es la la que en estos días hoy y ayer especialmente han han presentado los medios de noticias internacionales en relación al gato larga el gato del primer ministro inglés como sabemos en estos días el ministro Boris Johnson no ha caído su propio partido le ha pedido renunciar y algunos se preguntaron en Londres entonces que va a pasar con el gato del 10 de Downing Street o sea de la residencia del primer ministro y hay una respuesta el gato no es del ministro cesado sino del primer ministro entonces va a continuar siendo tratado muy bien tratado obviamente por el gobierno de su majestad porque es prácticamente un empleado de la monarquía bien escritores de gigante altura como Lope de Vega Quevedo Alzac Ten Dan Boleder Hemingway Colette Neruda Borges Cortázar entre muchos más se han ocupado de nuestro sigiloso huésped para bien o para mal pues no todas las veces ha sido por dejar constancia de la admiración que suele generar su agilidad su elegancia su audacia y otras cualidades no siempre bien estimadas por el común de los mortales que también los ha habido y hay antigatunos hubo tiempos bárbaros en los que el gato fue visto como encarnación del matismo y causa de razón de todo género de calamidades tiempos que han quedado registrados por la tenebrosa historia universal de la ignorancia y el miedo si bien no han sido pocos los prelegilistas del michi seducidos por su aire de misterio o por sus ojos hermosos o por el brillo de su pelaje no han sido pocos los autores que más bien han reparado sus habilidades de caco ni en su desreal comportamiento o en su interesada y egoísta conducta sin olvidar el siniestro papel que les han asignado los cuentos de terror al estilo de Edgar Allan Poe y otros de su cobradía origen de tantas producciones para el cine que deleitan a los amantes de la doledanina sin embargo es claro que la mala imagen del gato en algunos precios literarios obedece a tradiciones de viejo arraigo a alusiones y presagios llegados por el tiempo antiguo hoy a Dios gracias no vivimos los tiempos de la barbarie medieval en la cual pues miles de gatos murieron víctimas como digo de la ignorancia del temor del miedo y hoy quizá más que nunca el gato tiene un papel muy importante en la vida humana en nuestra sociedad no tanto sin embargo muchísimos vecinos cuentan con un gato un gato al cual crían cuidan y protegen en sus departamentos porque el gato viene a ser un embarito ideal para la vida moderna que es el departamento donde puede estar muchas horas solo y esperando seguramente con alguna ansiedad el regreso del año el gato ha sido abordado como materia literaria por escritores peruanos de muy diversa formación y trayectoria y no solo de distintos momentos y escuelas igualmente los objetivos de sus creaciones además estéticos han oscilado entre la enseñanza moral la crítica política la pintura de escenas hilarantes el cuadro de situaciones domésticas cargadas de tensión psicológica el conflicto de personajes signados por la presencia del nicho etcétera un apunte a buena pluma permite descubrir cuatro periodos de producción literaria gatuna los periodos ya los ha citado el doctor Ayón pero me voy a permitir reiterarlos el primero los años de la independencia y del temprano caudillismo con obras de Belgar Ruiz Larriba y de un anónimo oculto que hizo una sátira tremendamente bordaz contraria al caudillo Felipe Santiago Salaverde y le puso por título La Tomaquia el mismo título del famoso poema burlesco de Nove que efectivamente es una obra presente en algunos de los textos recogidos segundo la brillante década de 1870 sabíamos que en los años 1870 hasta 1879 cuando empieza la guerra con Chile la producción cultural en el Perú fue extraordinaria pero lo sabemos mejor gracias a un trabajo del doctor Laritas que hace algunos años nos obsequió el fruto de sus investigaciones una década realmente excepcional que acabó con la guerra en esta década encontramos versos de Buenaventura Cevani Manuel Adolfo García Ricardo Palma Manuel Atalacio Fuentes José Arden Murcielago y Aureliano Villarán más tarde en un tercer momento el convaleciente tiempo de la posguerra prosa diverso del mismo alma Aurelio Arnaud Pedro Paso Dan Nánue Patarona y Juan Manuel Polar finalmente el último periodo que presenta que ofrece trabajos catescos es el de los agitados las primeras décadas del siglo XX hasta los agitados años 1930 en ese periodo encontramos prosa de Clemente Palma esa prosa misteriosa simbólica metafórica de Clemente Palma como bien sabemos uno de los primeros autores de cuentos de misterio en el Perú Felipe Sazone Alberto Guillén verso de José Fianzón César Atahualpa Rodríguez aunque lo de Atahualpa como se sabe es algo discutible José Gárden de la Fenechea Percy Ibson Mohler José Santos Chocano el ya citado Alberto Guillén José Chióvino y Rafael Méndez Deutsch la influencia de las escuelas literarias en boga del realismo o del modernismo por ejemplo las nuevas costumbres y demandas del clima político social del país son factores dignos de tomarse en cuenta tentativamente para desentrañar esas preferencias en los últimos 50 años se han multiplicado nuestros escritores gatófilos quienes democráticamente han dado a luz numerosos versos cuentos ensayos novelas etcétera dedicados a morrongos de todo oficio y condición y espíritu otro tanto multiplicado ocurre en varios países de Europa Asia y Norteamérica lo que permite afirmar que gran parte del mundo vive una explosión de obras inspiradas por ellos tal vez porque se han vuelto mascotas más apreciadas por demandar un reducido tiempo de sus amos y brindar mucho gracia y compañía a cambio de tampoco finalmente para terminar creo que es es válida la oportunidad para decir dos cosas sobre la necesidad que existe en todas las sociedades pero especialmente en la nuestra a veces tan desinteresada de ciertos seres vivos como son las mascotas me refiero por ejemplo al maltrato que muchas veces las mascotas reciben a la falta de asistencia médica y muy especialmente si estos animales no son mascotas sino animales callejeros en ese sentido pienso en la necesidad de darles protección y amparo en generar a las mascotas porque este es un asunto de cultura y de civilización es un asunto universal y es clarísimo que en los países más desarrollados esos animales que tanto acompañan al ser humano que tanta ayuda física y psicológica le dan ciertamente en esos países reciben un trato especial que las leyes que las leyes proponen y que la sociedad encantada encantada acoge en ese sentido he pensado que si este libro se agota se vende tiene un relativo por lo menos éxito comercial podría hacerse una segunda edición financiada por uno de nuestros grandes bancos o una de nuestras grandes empresas mineras etcétera para que los fondos que produzca la venta de esta segunda edición sirvan para llevar adelante una campaña de esterilización de gatos porque ese es un problema muy muy grande para estos animales que se reproducen demasiado y que me parece que no hay institución pública que se encargue de controlar de una manera civilizada como digo este asunto finalmente quiero decir que el propósito de esta antología es acercar a los lectores una mixtura de obras literarias peruanas olvidadas pero bellamente concebidas y logradas las más en torno al gato y a los gatos obras que hacen notar las muchas ideas que los felinos pueden inspirar en el goce estético y el divertimento que son capaces de generar en los agitados tiempos actuales lejos del propósito de juzgarlas desde los predios de la crítica literaria o de analizar su evolución creadora o cualquier otro asunto propio de los especialistas papel que no podría desempeñar debo decir que en general aportan oxígeno y aliento en este siglo XXI que descubre cancino incierto y desafiante muchas gracias aportan oxígeno a continuación tenemos una lectura de poesía sacada de la magistral María Rosales del joven aplausos para recibir la presentación aplausos para ser empáticos con esa mascota que dicho sea de paso yo tenía mucho temor hasta que un día llegó mi nieta también de San Marcos había ingresado y me dijo me voy a vivir contigo ya yo soy su abuela pero me dice el chavo entonces le digo ya bien llegó y llegó con la canastia y el gatito pequeño yo le dije gato acá no gato no por favor no Ave María Purísima y ella me dijo el gato viene conmigo si el gato se va yo también y empecé a acostumbrarme a los gatos y empecé a quererlo amarlo y ahora lo ¿cómo se dice? lo le doy no este lo vivo lo apapacho y lo mantengo también porque un gatito también tiene su costo agradezco la oportunidad y bueno les decía si nos paramos un ratito sobre todo los que pueden y de oh miau no estiramos nuestro cuerpo es genial en el teatro nosotros hacemos el arteo y le llamamos el gato y el perro y el perro y el gato y eso es muy bueno muy bueno para este claro la columna del arte bien vamos entonces a iniciar con la selección de les pido bastante atención porque en realidad es un momento muy bonito ¿no? la selección que ha hecho aquí el maestro a quien agradezco infinitamente por estar en este hermoso lugar tiempo que no lo visitaba pero aquí estamos presentes bien adelante cuidado con el gato así entre el gatito ¿no? así como quien no quiere y se va haciendo dueño de bien hola iniciamos Mariano Belgaro nació en Arequipa murió fusilado por los realistas de Huachiri Puno 1790 1815 ultra y revolucionario dejó poesías manuscritas cuyas colecciones han sido publicadas los gatos fauna una gata parió varios gatitos uno blanco uno negro otro manchado luego que ellos quedaron huerfanitos los perseguía un perro endemoniado y para dar el golpe a su enemigo no había más remedio que juntarse y que la dulce unión fuese su abrigo van pues a reunirse y al tratarse sobre quien de ellos deba ser cabeza maullando el blanco dijo miau a mi me toca por mi blancura indicio de nobleza el negro contestó calla la boca el más diestro y valiente mandar de malo dijo el manchado si esto dura temo que todo el diablo se lo tiene unión y mande el digno eso es locura gritó el blanco y el negro le replica se dividen por fin en los partidos la ira y la turbación se multiplican se caigan y gritan y a sus alaridos acude mi buen perro y los destroza si a los gatos al fin nos parecemos paisanos esperamos otra cosa tendremos libertad ya lo veremos Buenaventura COA nació y falleció en Lima 1808 1870 periodista satírico político y diplomático su obra está dispersa en periódicos y revistas el duelo jamás criatura humana habrá sufrido con yo día noche tarde mañana las penas que Dios envió ni lágrimas tengo ya el llanto las agotó y el corazón yendo está sin la llama en que vivió la vida el placer la luz todo a mis ojos huyó y agobiado de esta cruz nadie de mí se dolió todo cubierto de un pelo ya funeral miro yo y delirio no hay consuelo mi pobre gato murió su último doctor fue grado su última palabra ñao Ricardo Pablo nació en Lima urbó en Miraflores 1833 1919 huyta periodista marino político tradicionista lexicógrafo y director de la biblioteca nacional del Perú entre los años 1883 1912 aquí prestemos atención porque viene la gata zapatera fábula vaya vaya si es pícara la gata más vieja que la sarna y la ronquera echándola de honrada y bebeata se metió zapatera para correr ya medio patizamba se dijo pues salir de aquí no puedo por causa de mis males ay que caramba no siempre me están chupando el dedo pues fue pues lo de poner zapatería pura alcahuetería adornó la ventana con chinelas de terciopelo y raso y las jóvenes ratas coquetuelas coquetuelas detenían el paso cautivadas por esas vagatelas mas no pasaban de la puerta el quicio por medio por miedo a un estropicio al fin una lo cuentan los anales llamada chepitinga la elegante rata muy pispireta y remonona muy echada adelante y criada en finísimos pañales se aventuró a decir hola patrona hay botas con taquito a la luis quince de las de última moda y contestó la gata que era lince pues no había ver hijita las compro si no vale mucha plata que andan los tiempos por demás fatales y a mi papá que es medio civilista a veces no le pagan la revista entre la señorita muy salamela continuó la gata ya verá como el precio la acomoda entre la linda niña por duro más o menos no habrá riña en mi tienda se cansa y no es embuste las ratas de más fuste entre para probarla una botina que usa la emperatriz de la gran china chepitinga animada tomó asiento y echó a lucir la pierna que pierna jefristo era un portento redonda limpia transparente tierna de san pródigas de encantos que hacen prevalecar hasta los santos trajo la zapatea un tabulete y cogiéndola un pie le echó un billete a la vez que con pérfida destreza un mordisco la daba en la cabeza diciéndola hija mía conmigo te cayó la lotería por afición a lujo te has perdido con tanta raptuela mentecata como tanta raptuela mentecata que por no usar zapato con surcido en gato sano se dejan por la gata imagino claro lo dijo el maestro lo lúdico tiene que estar ¿no? esa compañía tan grata tan sin pedir nada siempre ahí atenta a la llegada de nosotros Aureliano Villarán nació en Lima murió en Cerro de Pasco 1843 1883 poeta festivo fue autor de copias del natural 1872 cuartos de oro 1879 y media gruesa de sonetos 1879 el gato viva en la casa Lucas o Simón mande en jefe don Blas o don Manuel el gato siempre firme aunque no fiel no abandona su puesto en el fogón aunque coma se mama su ratón prescinde de la bulla o del tropeño deja que hagan el guiso o el pastel y a hurtadillas se pega el atracón ejemplos de saber a muchos da pues si roba o se inflama por amor ni el robo luce ni la gata va nadie pierde su falta de pudor ni llora por el amo que se va ni se humilla al que viene adulador cuánto tenemos que aprender de los gatos no José Fianzón nació en Lima murió en Chosica de donde he venido yo 1872 1952 fue establecido en Chosica que él llamó la villa del sol ajá se identificó con el lugar el gato negro es un trianón va bajo dos cel de frondas la reina en la terraza del palacio mira de un gato negro las redondas pupilas con reflejos de topacio sobre el encanto de las muertas ondas un cisne familiar cruza despacio perla de hormus cercada de golpondas la luna emerge en el azul topacio espacio perdón se ve el baño de Diana en la laguna mientras la piel alisa del felino que se enarca se frota y se despeina despeina despingen actitud o aúlla a la luna esguince inlunación sobre paso fino monta un rubí en el seno de la reina imagínense y ahora Alberto Guillén nació en Arequipa falleció en Moyendo 1897 1935 poeta y escritor publicó varios poemarios y obras en prosa como la linterna de diógenes 1920 colección de reportajes irreverentes a escritores peruanos y españoles un idilio gatuno tan no le dice nada una gloriosa piedra que un día había llegado a Roma no hubieron alojamientos y dormía en la estación con los originales de mis libros haciendo de almohada Roma que sílabas solemnes de viejas resonancias majestuosas había que ver el foro había que ver el arco de Tito había que ver el coliseo tantas cosas había que ver tomé un café barato y me fui al foro oh gracia inaudita y maravillosa oh sorpresa emocionante y patética sobre la hierba que vestía pianosamente los retazos mútilos de las columnas dos gatitos gato y gata seguramente que no pude deserciorarme se decían los más dulces más raves saltaban y reían como dos colegiales la gatita daba un salto y el gatito ¡zas! sobre ella como dos bolas de caucho parecían dos mariposuelas colegialas en azueto que dulcemente maullaba ella sobre la hierba jugosa de sol y él también que dulcemente raspaba su violín y yo no vi el foro y cada vez que me acuerdo del foro veo pero dos gatos futuristas el uno negro la otra blanca riendo y saltando alegremente sobre las piedras inútiles al gato guillén el gato gato gatito mío oculta la uña fina bajo tu aristocracia de seda y terciopelo mejor maña que fuerza decía maquiavelo mejor que beso garra en la piel femenina gato gatito mío jim me tuve o lonchero con el diente en alguna mariposa divina y mide bien el salto para volar del suelo hasta la azul garganta de algún ave que estrella un gato gatito mío en invierno y estío en el dolor y el gozo gato gatito mío envuélvete en el manto de tu destén azul atuérmete entre ceras y manos femeninas y que nadie recuerde tus audacias felinas de tigre llamancito o de don juan gandul del libro trino a ver repiten conmigo gato gatito mío tierno a ver gatito mío gatito mío claro no dirán gatita mía gato gatito mío cuánta ternura uno puede entregar a este a esta mascota a este ser ser tan nuestro que se hace tan humano y bueno viene aquí este anónimo que es una canción escolar con resbalosa o samacueca del siglo XIX recopilada o tal vez compuesta y musicalizada en 1945 por Rosa Mercedes Ayaza de Morales nació y murió en Lima 1881 1969 compositora maestra de canto estudiosa y difusora de la música peruana escribió y recopiló canciones festejos fregones marineras tondeos y etcétera mi gatito zapirón cuántos aquí lo han escuchado mi gatito zapirón yo tengo un lindo gatito que se llama zapirón actúame yo tengo un lindo gatito que se llama zapirón yo tengo un lindo gatito que se llama zapirón muy gracioso chiquitito engreído y dormilón repetimos muy gracioso chiquitito engreído y dormilón blanquito como la nieve pendenciero y cimarrón y unos ojasos azules y andares de pechugón y unos ojasos azules y andares de pechugón toma mi chito mi zapirón tu lechecita tu lechecita tu migajón toma mi chito tu zapirón vamos toma mi chito mi zapirón tu lechecita tu lechecita tu migajón para que crean que están acá pues no dos, tres, cuatro toma mi chito mi zapirón tu lechecita tu lechecita tu migajón y el muy mañoso me hace miau miau los ratoncitos los ratoncitos me gustan más curruñau curruñau los ratoncitos me gustan más si me acompañan con las palmas curruñau 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 los ratoncitos me gustan palmas y voces curruñau curruñau los ratoncitos me gustan va curruñau curruñau los ratoncitos me gustan más fuerte curruñau curruñau los ratoncitos me gustan curruñau curruñau los ratoncitos me gustan más. Yo agradezco la insinuación para que se vea nuevamente, pero francamente después les agradecemos a ustedes su presencia, nos congratulamos todos del trabajo que hemos presentado hoy y felicitamos por el trabajo a Juan Dolguín, que bien merece que si hay un aplauso sea a su nombre. Muchas gracias, me invitamos a participar del bienvenido honor y a escribir el libro que está en el trabajo que quedó hoy con él. Muchas gracias y buenas noches.